Otra de las canciones del recuerdo, como también queremos recordar una de las primeras que grababan los ciracundos allá por los años 60 y se llama Es la lluvia que cae Bajo un montello de miedo y ambiciones Siempre veo ese algo que no muere Si al final la vida lo hacedo con optimismo veremos que en ella hay tantos sabores El mundo está cambiando y cambiará más El cielo se está anulando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá Luego vendrá el cerebro Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente que las esperanzas comen el sol y sueño Muchos de luchar están cansados y no creer más en nada de los buenos de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está anulando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Luego vendrá el cerebro Y la lluvia caerá Luego vendrá el cerebro Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas comen el sol y sueño Y la lluvia caerá Tanto que luchar están cansados Y no creer más en nada Y no creer más en nada de los buenos de este mundo El mundo está cambiando El viento y cambiará más, el cielo se está muriendo hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá, luego vendrá el sereno y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno, el sereno